La 31 Producciones presenta Sábado 4 de Diciembre Prado Español de Capitanzamiento Noche de Clásico Estás en el recuerdo A ti te gusta Todo empujadito Me grito cuando yo bailo Si bailo de noche y día Preparate para vivir un encuentro Con los máximos exponentes De la música tropical argentina Estará actuando La banda de Leo Macioli Y con todos los éxitos Del León Santafesino Corazón de León De Camacho es hacer el amor con vos Tony Ángel Y todas las canciones de potencia Quédate aquí A mi lado Y actuando a las 12 de la noche La Nueva Luna Con la voz de Gaby González El hijo de Chino Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás con quien jugar La Nueva Luna Actuando a las 12 de la noche Sábado 4 de Diciembre Prado Español Noche de Clásicos Con toda la animación del Púa López Con ratos internas anticipadas En CS Hoy 24 Moreno 169 Capitán Sarmiento Y en FM Luna Mitre 13 San Antonio Narejo Prado Español Junto a las 31 producciones Sábado 4 de Diciembre Noche de Clásicos España 850 Capitán Sarmiento Apertura 22 horas